Música Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos en el segundo encuentro del Homo Cementerio en la recaudación de ayuda humanitaria. Háblese de comida, ropa, medicina, juguetes y demás enseres que puede ayudar a la población canaria especialmente y también a la población fuera de nuestras fronteras. Para muestras un botón y aquí atrás se ve la ayuda humanitaria que hemos recibido. Hace una aceptación muy importante especialmente por el pueblo de Telde y nada, estamos muy contentos. Aquí también con grupos musicales que han actuado desintensadamente, cinco grupos musicales en concreto, también un castillo hinchable. Hemos tenido sorteos de viajes a las diferentes islas, entre los donantes, también los chiringuitos que ha aportado el Ayuntamiento de Telde y diferentes tiendas de artesanía que han colaborado con nosotros. Tenemos que agradecer a la Naviera Arma, a Fred Olsen, a Coca-Cola, especialmente al Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Solidaridad mediante su consejero Antonio Lobo, también al Ayuntamiento de Telde y bueno, quiero presentar y que ha diga algo más, pues la encargada de lo que es el proyecto en sí, lo que es la actividad, que es Fátima Díaz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la colaboración que han tenido con nosotros, con la ONG Ser Humano. Como ya hemos dicho y nos ha dicho nuestro presidente, en principio vamos a ir a la población canaria y todo lo que sobra va a ser llevado para todas esas cositas que nosotros hacemos fuera, lo que es en Perú, en Gambia y demás. Irán convocados a niños más necesitados sobre los proyectos que tenemos en una aldea infantil en Perú, concretamente en el Amazonas y en Gambia, donde sinceramente los niños se nos han muerto de hambre en nuestras propias manos. Cosa que afortunadamente aquí todavía no sucede, allá lleva sucediendo desde hace muchísimos años. Muchas gracias a todos, especialmente al que ha habido de Gran Canaria por su apoyo, volvemos a reiterar, y por su consejero, don Antonio Hernández Lobo. Nuestro presidente ahora va a hablar de esas experiencias en Perú y en Gambia porque él las ha vivido muy directamente. Muchísimas gracias. Pues hablar, comentar un poquito acerca de nuestra ONG, la ONG de todos, de todos los españoles, de todos los canarios y del mundo entero, comentar que tenemos proyectos dentro y fuera de nuestra frontera. Aquí lo que es en Canarias, pues tenemos reparto de alimentos gracias a la Cruz Roja y al Plan de Alimento de la Unión Europea y ya para el 2014 de lo que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca. También tenemos reparto de enseres, de muebles gratuitamente, de juguetes y de ropa y demás. Y fuera de nuestra frontera tenemos proyectos muy bonitos, proyectos que los consideramos necesarios. En concreto tenemos uno en Perú, a una aldea infantil de niños y niñas maltratados y abandonados. También tenemos proyectos en Viennat directamente a familias con bastantes necesidades. También tenemos proyectos en África. En concreto ahora mismo vamos camino de Gambia para un proyecto de un colegio. Un colegio que no tiene baño, un proyecto que apenas tiene agua, que apenas tiene puertas. Es un proyecto con unas necesidades increíbles, lo que es el sector infantil. Y bueno, hay diferentes proyectos que abarcamos. Desde aquí hacemos un llamamiento a lo que es toda la persona que quiera ayudar, porque la verdad que somos simplemente un mecanismo de transporte de esa ayuda humanitaria. La persona que quiera donar un paquete de arroz, esa ropa directamente grano a grano al que lo necesita. El que quiere donar una prenda de ropa, va directamente al que lo necesita. El que quiera cualquier tipo de ayuda humanitaria, ahí llegará. También estamos abiertos a cualquier idea, a cualquier proyecto que la persona tenga en mente siempre, pero como por su individualidad pues no puede desarrollar. Estamos abiertos a desarrollar esos proyectos y darle camino. Nuestra ONG tiene centrada su sede en la calle Manuel de Falla número 70 en La Paterna, en la Palma de Gran Canaria. Además de las diferentes delegaciones que tenemos en los tres continentes, el africano, el asiático y el latinoamericano. Nuestro teléfono para cualquier duda, cualquier donación, cualquier aportación, cualquier cosa es el 696-770662. 696-770662. Además nos pueden seguir mediante el blog de ONG Ser Humano y el Facebook también. Muchas gracias. Queremos hacer un llamamiento a los empresarios de la isla de Gran Canaria, a los hoteles que en muchas ocasiones están cambiando sus muebles, que están cambiando su lencería, que están cambiando neveras y demás, que todo eso nos hace falta y para nosotros es muy importante, para todas esas familias que tenemos que no tienen nada, que por favor no tienen nada, que nos llamen y se pongan en contacto con nosotros, que cualquier cosa es buena para nosotros. Los hoteles sabemos perfectamente que suelen hacer renovaciones de sus materiales y por favor que no destruyan nada, que se pongan en contacto con la ONG, que nosotros lo llevaremos para las personas más necesitadas, tanto de nuestras islas como del mundo. Muchísimas gracias. También queremos dar el agradecimiento al Ministerio Interior mediante el servicio de pena y medidas alternativas de instituciones penitenciarias de Salto de Négras. Palmas 1, ya que nos aporta los voluntarios necesarios para hacer posible todo este tipo de eventos. Personas que tienen que realizar trabajos comunitarios y también la reinserción social que desarrollamos mediante los presos que están en tercer grado. Tenemos que dar las gracias a todos ellos, desde lo que es el voluntario hasta lo que es la institución. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!